Hay cosas muy sencillas de dentro de WordPress que las hacemos con plugins porque no sabemos hacerlas directamente con código. No somos desarrolladores, no somos developers, pero en este episodio vamos a comenzar a hacer pequeñas modificaciones para meternos en ese hermoso mundo del código en WordPress. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 283 y hoy es viernes 3 de enero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos con el curso Crear tu propio hosting con Moz.sh. El día de hoy, la quinta clase en la que vamos a añadir servidores de Google Cloud Platform. Dentro del mundo de la implementación de sitios web con WordPress, el código es algo que nosotros vamos aprendiendo en la medida que nos ponemos a trabajar con él. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que poniéndote a trabajar con código te vas a ser desarrollador. No. Quiero decir que conforme nosotros le vamos perdiendo el miedo, vamos entendiendo las funciones, cómo funciona, qué hace, qué no hace y cómo se estructura el código dentro de WordPress, pues entonces nosotros lo vamos entendiendo y vamos aprendiendo de él. Si vas a trabajar en serio con WordPress, yo te recomiendo de un principio que comiences a aprender y te pongas manos a la obra con HTML, PHP y CSS para comenzar. Mientras eso llega, puedes comenzar copiando y pegando código, pero lo ideal es que después de copiar y pegar te detengas un momento a tratar de entender. Porque copiar y pegar y ya está, pues sí, te puede funcionar, pero también puede ser que necesites algo más específico y pues si solo copias y pegas y no te pones a verlo, a tratar de entenderlo, pues copiaste y pegaste y no te enteraste de nada. ¿Ok? Esto de vos comenzar a trabajar, a preocuparte, a interesarte en el código, es muy conveniente porque te va a ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza y también muchos plugins. En este episodio de hoy vamos a hacer un pequeño podcast tutorial, a ver cómo nos sale, para cambiar la imagen de WordPress en la ventana de acceso del wp-admin o el wp-login.php, ¿ya? Así que ya sabes de qué te estoy hablando. Es el logo de WordPress, abajo está el nombre de usuario, luego la contraseña y luego el botón para acceder. Pues ese logo de WordPress es el que vamos a cambiar con unas cuantas líneas de código, ¿ya? Fácil y rápido. Esto de este código que vamos a ocupar, vos lo podés agregar directamente al function.php de tu tema, de tu theme, de tu plantilla. Pero ya te lo he dicho en otros episodios y, pues, eso es así, no es recomendable porque este function.php se actualiza junto al tema, al theme, la plantilla. Y si agregas tu código dentro de este function.php, cuando el tema se actualice, pues, vas a perder tu código. Así que lo más recomendable es crear tu propio plugin para funcionalidades, es decir, tu propio plugin para personalización. Y esto lo podés hacer sencillo. Primero vas a necesitar un programa, una app, para editar código. Yo estoy usando y recomiendo muchísimo actualmente Visual Studio Code porque te permite trabajar fácil, rápido y, a diferencia de otros que he usado, pues, el consumo, yo siento que va mucho más fluido y tiene extensiones que te hacen todo más fácil y te ayuda más a los que vamos comenzando. Así que lo primero que vas a hacer es crear tu propio plugin para personalización o tu propio plugin de funcionalidades. Y esto se hace creando un archivo .php. Te voy a, más o menos, rápido, breve, explicar cómo se crea un plugin. Digo, cómo se crea, pero así, dicho pronto y mal. O sea, así, a grosso modo. Tienes que crear una carpeta, por ejemplo, con nombre mi-plugin.php Y dentro de esta carpeta, tenés que crear un archivo .php que se llame mi-plugin.php Dentro del mi-plugin.php tenés que copiar este primer trozo de código que yo te pongo. En este primer trozo de código decís cuál es el nombre del plugin, cuál es la URL del plugin, la descripción, la versión, el autor, la web del autor, la licencia y la URL de la licencia. Podés ponerle tu propio nombre, el nombre que querrás, la dirección de tu web, tu nombre en el autor y en el autor y en la licencia. Podés poner también tu sitio web. No hay ningún problema. A partir de esto, abajo de esto, es que comenzás a poner código y agregar personalización a tu WordPress. Pero de entrada, con lo que te digo en un principio, ya tenés hecho un plugin. Guardás este .php, esta carpeta la comprimís en un .zip y ya tenés listo un plugin. ¿Y cómo lo instalás? Fácil. Vas a tu WordPress, te vas a plugins, añadir nuevo, subir plugin, seleccionas este .zip que acabas de crear y te instala un plugin como cualquier otro plugin hecho por un desarrollador profesional. Vamos, que estamos comenzando. Así que tiempo al tiempo. No quiero que los developers, desarrolladores presentes en la sala vayan a rasgarse la vestidura, porque no se trata de eso. Se trata de animar a todos los implementadores a que vayan tocando código, que vayan familiarizándose. Y hablando de esto, comencemos a personalizar. El código completo te lo dejo al final de las notas del episodio. Está ahí el trozo de código de GitHub. Ahí está todo. El .php para que vos hagas tu propio plugin de funcionalidades con la primera funcionalidad que es cambiar el logo de WordPress. Pero este código más o menos va en tres bloques. El primer bloque es para cambiar el código. Tenés que crear una función y a esta función un estilo CSS para que tome un nuevo logo. Este logo vos lo subís a tu WordPress para que esté ahí accesible y vos tomás la URL tuweb.com barra wp-content barra utloabs barra logo login.png para que te hagas una idea. Eso es todo. En esta URL vos tenés que poner tu propio logo, tu propia imagen de logo con tu nombre. Así que esto lo vas a tener que personalizar lo de la dirección web. Si te quedas hasta aquí en este código, pues has cambiado la imagen. Pero cuando pones el puntero sobre esta imagen, aunque no sea el logo de WordPress, si das clic vas a ir a wordpress.org. Así que también al siguiente trozo de código es para cambiar la URL de este enlace. Así que en este trozo de código creamos una función nueva para cambiar la URL de este logo y en el return tenés que cambiar donde dice https barra barra tuweb.com por tu URL. Ok, bien. Hecho esto, ya estamos llegando al final. Y por último, lo que tenemos que hacer es cambiar el título de la URL cuando pones el puntero. Y esto también lo haces con ese trozo de código para crear la función para cambiar esta URL del título. Yo le he puesto made with love, pero vos lo puedes cambiar por lo que vos querrás, el nombre de tu sitio web, de tu marca, de tu empresa, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que hemos hecho debería de quedarte como el PHP que aparece al final de las notas del episodio. Si puedes copiar y pegar desde ahí, enhorabuena y hacer los ajustes que te decía. Tus datos al principio del plugin, luego la URL, luego la URL de tu web, la URL de cambiar el texto de la URL. Y al final del todo, bueno, también te dejo el enlace con un .zip. Todo lo que ves en este ejemplo, en este episodio, pues te lo dejo ya en un .zip que puedes probar como plugin. Este mismo .zip que te puedes descargar, lo descomprimís y el archivo .php lo puedes personalizar, guardas una vez que lo has personalizado y luego pues lo volvés a comprimir y lo subís. Hay una forma para crear plugins imprescindibles para que no los puedan borrar si no es por medio del FTP, pero bueno, ya eso es para otro episodio. De momento, solo tienes que recordar crear tu propia imagen de logo-login.png para subir a tu Wordpress para que esto te funcione. Y además, recordar cambiar el nombre del plugin, la URL de la web y el título de la URL del logo. Te dejo un .png que puedes darle clic derecho y descargar. Si no, que es el .png, es como una huella cuando te leen la huellita. Si no, también te dejo el enlace de Flat Econ para que vayas y busques y descargues cualquier .png que te guste para poner en tu home. Lo ideal, que este logo pongas tu marca, el logo de tu marca. Pero si no, pues puedes poner la imagen que vos querrás. Y al final de todo, antes del CTA del formulario de contacto, también te dejo la imagen de la captura para que veas cómo queda la imagen como imagen de login. ¿Ya? Bueno, contame, ¿qué te ha parecido? Yo sé que son un par de líneas y pues puede ser un poco confuso, pero también con este par de líneas tenés personalizada tu página de inicio de login y te ahorras un plugin para esto. En lo personal, a mí me gusta mucho dejar a WordPress con su marca y pues no soy muy fan de quitar cosas de WordPress que haga alusión a WordPress, pero entiendo que dependiendo de cada proyecto puede ser muy positivo para tus usuarios tener un acceso personalizado, porque puede ser que el logo de WordPress no les diga nada, pero al contrario, el logo de su empresa, de su trabajo, pues puede ser más representativo. O igual puede ser que algún cliente te lo pida y es bueno que sepas que puedes crearle un plugin de funcionalidades y de paso pues ahí pones tu nombre, tu URL que siempre se mira bien bonito, pues se mira bien pro. ¡Oh, ha creado un plugin! ¡Oh, qué genial! Así que bueno, manos a la obra, proba y cualquier duda que surja ya sabes que soy todo oído. Me escribís y yo con mucho gusto te respondo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie y se andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y una suscripción en iVoox y un gran corazón verde de Spotify, pues yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con Wordpress. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos el lunes. Feliz fin de semana, que lo disfrutes al máximo, que puedas descansar si te place, salir a pasear si te place, pasar con tu familia si es lo que vos querés. Pero bueno, lo importante es aprovechar, desconectar un rato porque el lunes continuamos. Hasta el lunes, salud.